Yo ole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a precisamente invitar a toda esa banduki de Latam Habla Hispana Los quiero invitar señores a que pues bueno, nos echemos unas partiditas ya sea bien en modo clasificatoria para que pues bueno, de alguna manera sientan esa gratitud de poder jugar ya sea bien comunicado He estado jugando también varias partidas en modo asalto y la verdad es de que veo que aquí en Latam pasa mucho, en Latam pasa mucho que pues bueno, o se quedan AFK o simplemente abandonan las partidas señores La verdad se me hace verdaderamente lamentable, aunque pues bueno, esto de tratar de jalar gente a Latam obviamente es demasiado complicado Tampoco no es que se vaya a hacer de la noche a la mañana, ya que de alguna manera pues no tengo ese gran impacto, vale, no tengo ese gran impacto en los videos Así es de que pues bueno, simplemente me queda hacerles una cordial invitación a toda esa gente de Latam de Habla Hispana Que pues bueno, nos echemos unas partiditas ya sea bien en clasificatorias, vamos a unas partiditas clasificatorias, vamos a unas partiditas de asalto, jugando comunicados Para que pues bueno, por lo menos sientan esa gratitud de tener que jugar o de poder jugar más que nada, poder jugar sería la palabra correcta Poder jugar ya sea bien con equipo, bueno en este caso equipo comunicado, la verdad se siente súper genial Y que no necesariamente tengas que estar jugando o esperando a tus compis, vaya, no, de alguna manera Entonces pues bueno, la verdad es de que pues bueno, sí me gustaría hacerles pues esta cordial invitación señores Espero que se pueda y espero que pues bueno, más adelante, no en futuro, logremos O bueno, por lo menos, digamos, logremos toda esta gente que pues bueno, sí acude al llamado Que pues bueno, de alguna forma tiene esperanza de poder jugar en servidores de Latam Con un equipo ya sea bien en comunicación o independientemente de que tengas o no tengas el micro Pues bueno, por lo menos a ver por dónde vienen lo que son los famosos estos que yo les comentaba, los callouts Pero bueno, en fin chicos, espero que pues bueno, de alguna manera pues acepten la invitación a que se vengan a pasar a los servidores de Latam Yo entiendo que pues bueno, obviamente está muy complicado y hay gente que le dará risa y prefiere quedarse en otros servidores Y está en todo su derecho, obviamente, no, obviamente está en todo su derecho Pero pues bueno, yo creo que también hay gente que pues bueno, ya le gustaría pues por lo menos jugar aquí en servidores de Latam Y por lo menos creo yo chicos, por lo menos creo yo que en servidores de Latam, no sé, a lo mejor es cosa mía Pero van menos lagueados o por lo menos yo lo siento así que van un poco menos lagueados Posiblemente sea porque no hay tanta gente como en los servidores de Norteamérica Pero bueno, en fin señores, espero que realmente acepten esta invitación a pasarnos a ya sea bien servidores de Latam Jugar clasificatoria, demolición, jugar comunicados y de esa manera que pues que haya más competencia obviamente dentro de los servidores de Latam Así de que, pues bueno chicos, los dejo con el resto del gameplay La verdad es un gameplay demasiado, pues no sé, demasiado aburrido creo yo Pero la verdad es de que sí está un poquito complicado poder encontrar partida en estos servidores Más que nada porque de alguna forma, pues bueno, obviamente sabemos que hay muy poca gente Y pues bueno, obviamente también depende mucho pues el horario vaya, ¿no? O sea, depende mucho con lo del horario Y que ahora ya que ya muchos están regresando pues a las universidades, colegios, escuelas, etc. Pues bueno, sí está un poquito más complicado que haya pues más gente Normalmente sería por la tarde, ¿vale? Sería un poquito más por la tarde donde siento que habría un poquito más de gente Pero bueno, eso ya lo estaremos probando en el directito del día de hoy por la tarde señores El día de hoy por la tarde directito 4pm horario de la Ciudad de México Estaremos probando servidores de Latinoamérica jugando con suscriptores como siempre Y pues bueno, si se puede jugar en clasificatoria, obviamente pues sería mucho mejor Así es de que, pues bueno chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho, pasen la chida Yo soy el Chavid y nos vemos en un nuevo gameplay videito directito Y espero me puedas apoyar con ese like todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo Así es de que, nos vemos chicos, hasta la próxima Let's go team Uy, luego ya se les quedó otro FK No puede ser Ah, no puedo creerlo No, vale Ok Y ya se fue Vale Pues bueno Imposible esto Se ve que pasa constantemente esto aquí Uy, ya regresó, ya regresó Va por pasillo Uy, no era la Ronin Ja, ja, ja Junta No, pues GG con estos compis Que mal Uy, mal No, pues no No, pues no ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí la Ronin, güey? No, no, no No, no No, no La Ronin ya se mueve O todavía no Qué mala onda Qué mala onda Señores Se veía venir eso Se veía venir GG Team Buena partidita Cracks Y ole confi Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Cracks Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Súper buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Chau